hola amigos vamos a hablar de por qué es importante pintar al aire libre para aprender el arte de pintura el caso es que pintando al aire libre tenemos siempre una luz que se escapa porque el sol se mueve las nubes se mueven la tierra se mueve entonces la luz no está estable por lo tanto al pintar al natural al aire libre tenemos muy poco tiempo y tenemos que aprovechar este tiempo al máximo para conseguir el máximo resultado en nuestra obra entonces pintando al aire libre nosotros esforzamos mentalmente para digamos no perder tiempo y hacer todo rápido y bien y además se disfruta muchísimo pintando al natural al aire libre por eso os aconsejo si tenéis oportunidad buscar un ratito y salir a la calle o a los sitios como este por ejemplo a la naturaleza y pintar del natural al aire libre adiós